Una UTE entre cuyas empresas se encuentran Copsa y MBG, dos de las firmas relacionadas con el boulevard de Gamonal, han dejado de invertir en el barrio burgales de Fuentecillas 6 millones de euros sin que se tenga por el momento notificación alguna de reclamación municipal al respecto. Así lo ha denunciado este lunes la concejal de Imagina Burgos, Eva Deara, quien ha explicado que el caso se remonta 14 años atrás, cuando se impulsaba la urbanización del S7 en el barrio de Fuentecillas. Dicho proyecto contemplaba una inversión total de 14 millones de euros, de los que se han ejecutado 8 millones, sin que se tenga conocimiento del resto que se adeuda. Esta falta de inversión ha provocado, tal y como ha relatado la Edil, que se hayan dejado de ejecutar una central de recogida neumática de residuos, una red de riego y la plantación de césped con semilla definitiva, el cableado del alumbrado en la zona del boulevard de Los Ochos, los bancos y papeleras previstos en el proyecto, completar la zona de juegos infantiles con elementos previstos, la realización del edificio previsto en la antigua ermita de las Rebolledas y la colecación de arte urbano en varias zonas del sector. Por todo ello, Imagina Burgos ha registrado dos escritos en el ayuntamiento con el objetivo de conocer qué ha sucedido con el proyecto y cómo es posible que no se tenga constancia de la reclamación al respecto. Entonces nosotros, desde nuestro grupo, lo que hemos hecho ha sido presentar dos escritos. Presentamos uno en marzo, dirigido a la Gerencia de Servicios Sociales y dirigido a licencias, solicitando un informe de cómo estaba la situación. No hemos obtenido ninguna respuesta. En abril hemos vuelto a hacer otro escrito, concretando, diciendo qué actuaciones habían llevado a cabo ya la Gerencia de Fomento, porque después de hablar con distintos técnicos nos dijeron que todo esto se gestionaba desde Fomento. Tampoco hemos obtenido respuesta. Entonces, tenemos muchos interrogantes sobre la mesa. Desde el partido recuerdan, además, que la legislación de UTE obliga al cumplimiento de sus obligaciones de forma solidaria e ilimitada, por lo que, aunque hayan pasado varios años sin tener conocimiento de qué ha sucedido, la responsabilidad sigue estando presente. Además de por Copsa y MBG, la UTE está conformada por Excavaciones Saiz, Urebelar, Arquitecto Hipólito García Urbina y la Sociedad Limitada de Viviendas Cuatro Olmos.